¿Alguna vez te has preguntado si existe la posibilidad de controlar tu salud y medir tu sueño directamente desde un anillo y de forma súper fácil? ¿Y si te dijera que existe un dispositivo que hace tal cosa? Pues bien, el RINCOM es un anillo inteligente muy interesante del cual vengo a hablaros de todos sus detalles una vez que llevo aproximadamente un mes utilizándolo. Así que nada, si queréis saber cómo es el anillo RINCOM, no os perdáis el vídeo. Bueno, una de las cosas muy chulas que tiene este anillo de RIN es la forma en la cual te mandan unos probadores, digámoslo así, una vez que lo has comprado, que son como una especie de plastiquito con las 14 tallas que tenemos disponibles, bueno, algunas menos, con de 6 a 14, y así utilizando uno de estos probadores durante un par de días puedes ajustar al tamaño de tu dedo para luego ya pedir la talla correcta del anillo. Un anillo inteligente es mucho más que un accesorio que va a medir nuestra salud ya que es un dispositivo equipado con una alta tecnología incrustada en un espacio súper reducido, claro está, que nos permite de forma cómoda medir nuestras constantes vitales como veréis más adelante en el vídeo. Hay mucha gente que no le gusta llevar pulseras, que no le gusta llevar relojes, o incluso hay gente que prefiere acostarse o ir a la cama sin ningún tipo de accesorio colocado. En este caso el anillo RINCOM es un accesorio muy ligero, muy muy ligero, eso sí, es un poquito más abultado que un anillo tradicional, es decir, ocupa un poquito más en nuestro dedo, pero por contra esto nos va a permitir, por ejemplo, medir nuestro sueño, dándonos las distintas fases, profundo, ligero, etc. Y además funciona muy bien porque justo cuando nos vamos a acostarnos, sin tener que hacer nada a través de la aplicación del teléfono móvil, él solito refleja en dicha aplicación la hora en la que nos hemos acostado. Por supuesto ocurre exactamente igual cuando nos levantamos. Fijaos, yo lo llevo puesto en el pulgar, la talla concreta es la talla 12, la que yo utilizo, de hecho hice un vídeo corto para comentaros cómo elegía dicha talla, y en el interior del anillo podemos ver unos sensores que son los que nos van a medir las constantes vitales que ahora os comentaré, y luego también tenemos ahí una especie de placas que nos van a permitir cargar el anillo en el estuche de carga, esto es un detalle que me ha gustado mucho, un estuche de carga que yo tengo colocado en lo que es la mesita del dormitorio, y entonces cuando llega el momento que tenemos que cargar el anillo, simplemente abrimos la tapa, dejamos el anillo tal y como podéis ver en el vídeo, y comienza la carga. He de deciros que el anillo aguanta 6 días sin realizarle ningún tipo de carga, es decir, 6 días del tirón, con lo cual es una cifra más que suficiente si tenemos en cuenta la pequeña batería que tiene incorporada en su interior. Tal vez una cosa negativa de este anillo es que 6 días para vosotros sea algo limitado, por ejemplo si lo comparamos con pulseras inteligentes que pueden llegar hasta un mes de autonomía de batería, pero yo considero que si aprovechamos la carga rápida, que por cierto se carga muy rápidamente, en un momento dado lo dejamos en la caja, estamos trabajando y podemos, digamos, no perder medición de constantes vitales de sueño, pasos, etcétera, cosa que yo hago así y la verdad es que estoy bastante cómodo con esta forma de utilizarlo. Este anillo inteligente no tiene ningún tipo de pantalla, no podemos ver la hora, es decir, simplemente va a monitorizar nuestras constantes vitales y van a quedar registradas, digámoslo así, en lo que es la aplicación del teléfono móvil. Os voy a mostrar en el mes de uso del anillo, cuáles son los datos principales que ha recogido esta aplicación del teléfono móvil, y por supuesto el tipo de los mismos para que os hagáis una idea más exacta de la funcionalidad de este anillo Rincón. Bien, si abrimos la aplicación del teléfono móvil, aparece una pantalla resumen, en la cual nos muestra lo que es el equilibrio de bienestar, pero previamente tenemos que esperar a que se sincronice el anillo con el teléfono móvil, que es ese indicador que veis ahí, transfiriendo datos al teléfono móvil, y luego el teléfono móvil va a transferir los datos, digamos, a la cuenta Rincón, de forma gratuita, no tenemos que pagar ningún tipo de suscripción, ni nada por el estilo, que es una de las cosas que más me ha gustado también de este anillo, nada de cuotas, y luego ahí nos va a dar, por ejemplo, como podéis ver, una insignia, por ejemplo, estrés reducido en nivel 4, o paso óptimo en nivel 3, y ahí tenéis todas las insignias que he ido yo ganando, en los días que he estado utilizando el anillo. En función de eso, nos va a dar un equilibrio del bienestar, que en este caso es mejorable, basado en el sueño, actividad, gestión de estrés, etc. Más abajo podemos ver lo que hemos dormido la última noche, en mi caso 4 horas y 50 minutos, y también podemos ver la actividad actualmente, que en mi caso, cuando estoy grabando este vídeo, ya he dado por hoy 10.775 pasos, y casi 2.000 kilocalorías consumidas. Como podéis ver ahí, también podemos mirar los latidos por minuto, y por supuesto, el nivel de oxígeno en sangre. Y una cosita muy buena, es que en la cronología de salud, como os comentaba anteriormente, podemos ver cuando nos hemos ido a la cama, en mi caso a las 12 y 11, y cuando hemos despertado, en mi caso a las 6 y media. Nos va a dar la puntuación del sueño, la brecha del objetivo sueño, es decir, lo que nos falta por dormir, 3 horas y 10 minutos, y nos está indicando, en este caso, que tenemos que dormir bastante más. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos, y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra, me ayuda muchísimo, a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse, justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del anillo rincón. En la parte de arriba, como podéis ver, tenemos un calendario, en el cual, si vamos tocando por los días, vamos a ir viendo las actividades de cada día. Si hacemos clic en lo que es el propio calendario, ahí podéis ver, por meses, en marzo, fijaos, ya lo utilicé en marzo, a partir del 13, hasta el día 11 de abril, que es cuando estoy grabando esto, y esos puntitos azules, quiere decir, que ha realizado mediciones de nuestra actividad, como podéis ver en la aplicación. Ni que decir, tiene que si en un momento dado, no hemos guardado algún dato, como por ejemplo el sueño, lo podemos introducir de forma manual. Hablando de sueño, ahí tenemos, una pestaña sueño, donde nos dice, la calidad del sueño, que en este caso es mejorable, como os comentaba, incluso podemos indicarle, cómo nos sentimos al despertar, en mi caso, normal. El tiempo de sueño, total, y luego ya, pues lo que son las fases del sueño, despierto, rehén, sueño ligero, sueño profundo, etc. Una aplicación con una interfaz de usuario, muy sencillita, y además también, podemos ver, en el transcurso de nuestro sueño, cuál ha sido la frecuencia cardíaca, de media, junto con algunos valores, como el VFC, que es la variabilidad, de la frecuencia cardíaca, fijaos, nos da un tip, indicándonos, en todo momento, qué quiere decir, ese valor. Incluso, también nos está midiendo, toda la noche, lo que es, el nivel de oxígeno en sangre, o la saturación de oxígeno, y una cosa muy chula, que me ha gustado mucho, posiblemente sea, de las características, más novedosas, que tiene este anillo, es que es capaz, de medir, lo que es la temperatura, de la piel, fijaos, una media de 35, con 69 grados centígrados, con lo cual, si por ejemplo, una noche tenemos fiebre, el anillo es capaz, de recogerlo, y así, nos evitamos, la necesidad, de tener que disponer, de un termómetro, a mano. También podemos ver, como no, lo que es la actividad, en lo que a pasos, se refiere, kilocalorías consumidas, estableciendo objetivos, tiempo, que estamos de pie, intensidad de nuestra actividad, si es baja, si es alta, etcétera, el ratio de actividad, y luego, incluso, podríamos realizar ejercicios, irnos a correr, y que quede todo reflejadito, en esta aplicación. También tenemos, una pestaña, estrés, que nos va a dar, una puntuación, con unos rangos, que fijaos, de 30 a 59, es un estrés normal, con lo cual, yo estoy, más o menos tranquilo, y también, como no, podemos ver, el nivel promedio, por cada hora, de estrés diario acumulado. Nos indica, por ejemplo, el estrés que tenemos, antes de dormir, el que tenemos, durante el sueño, que en mi caso, como veis, es excelente, y nos da un resumen, con una puntuación, para que nosotros, hagamos un seguimiento, de dicho estrés, y así, en caso, por ejemplo, que estemos muy estresados, tomemos medidas, como por ejemplo, irnos antes a la cama, dejar de usar las pantallas, cuando estemos acostados, etc. Luego tenemos, una ficha, tendencias, que nos va a indicar, las tendencias, o datos históricos, como por ejemplo, de sueño, por semana, por mes, y por año, de estrés, lo mismo, mes y año, actividad, mes y año también, y así tenemos, un control exhaustivo, como por ejemplo, también, de los signos vitales, en lo que a frecuencia cardíaca, por semana, por mes y por año, se refiere, y podemos tomar medidas, caso que alguno de estos valores, no sea el esperado, y como no, desde los ajustes, podemos ver, lo que es, el firmware del anillo, el tamaño, el número de serie, la dirección de red, es decir, un montón de información, que nos va a proporcionar, este anillo rincón, y que nos va a ayudar, a realizar, mediciones, de nuestra actividad física, de forma, súper cómoda, un anillo, que yo llevo, 24 horas conmigo, y que, por ejemplo, me permite, en un momento dado, quitarme el reloj, dejarlo cargando, por la noche, porque sé, que me va a estar controlando, en todo momento, os voy a dejar, mucha más información, sobre el anillo rincón, en las notas del vídeo, pero si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, o lo que queráis, me lo podéis escribir, en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente, atenderé vuestras peticiones, y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación, al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta entonces, un saludo.